Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la costa, unida la suerte, unida la sierra, unida la selva contigo Perú Quiero trabajar, unida la costa, unida la costa, unida la selva contigo Perú a tu barrio, a tu barrio, a tu barrio, a tu que somos hermanos, a crecer la victoria, tu casa de abismo, te daré la vida y cuando yo muera, me彼 de la tierra estará contigo Perú, Te daré la vida y cuando yo muera, me brille la vida contigo.